Hola queridos todos, queridas todas, soy Benito Taibo, estamos en medio de la pandemia, pero pensé mucho que poder hacer para aliviar un poco todos estos días de encierro a todos mis amigos y amigas en el mundo, y se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era una aventura distópica de Paco y Sebastián en estos tiempos, en tiempos de encierro. Así que son 10 capítulos, completamente gratis, no pretendo hacer nada más que ofrecerlo, igual que ofrezco mi corazón a todos ustedes con enorme cariño. Gracias a Editorial Planeta por sumarse y por ayudarme a hacer este fin de los tiempos, que espero que disfruten enormemente. Yo desde aquí les mando un enorme, enorme abrazo y recuerden siempre que leer es la mejor manera de resistir. Gracias por ver el video.